Por supuesto, cuando escuchamos este tema musical, sabemos que se trata de un hombre que nació con una leyenda cuando una ambulancia transportaba heridos. Él iba transportándose también en un automóvil, él nos respetó un semáforo, destruyó a la ambulancia y desde entonces nació la leyenda. Claro, nos referimos al hijo del vestido Martínez, al asesino de la luz roca, Germán, el rey de Villa, Nicolás Romero, y arriba Germán, el capitán de Hercules. Y este es el padre de todos ustedes. Aquí está, Ciberético. Ciber, 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 Ciber. Este hombre cambió el mundo. Aquí recibió la máscara. Pero ganó en popularidad. Dios es el Dios de la lucha libre. Ciber, 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 Ciber. Señoras y señores, por siempre mil. Aquí llega alguien que quiere llegar a convertirse en el papá de todos. Y lo es. Mil por ciento, guapo Mil por siempre, mil Y su club de fanáticos lo recibe, aquí está ¡Socke! Viene de tierras lejanas En otras empresas donde logró triunfar Hoy llega a su casa porque la gente de la triple A lo recibe bien El público de Toreo le grita ¡Eres mil, 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 mil por ciento, guapo ¡Socke! 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 La multitud se muestra ¡Socke! Quieren tocarlo ¡Quieren acariciarlo! ¡Socke! ¡Socke! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está la figura! ¡Con ustedes! ¡Lati! ¡Lome! ¡El último en salir! ¡Perderá! ¡La cabellera! ¡Incluida la borrachita! ¡Vamos! ¡Vamos a las acciones de inmediato! ¡Vamos! ¡Las reglas están muy claras! ¡A las chiquitos le dieron también! ¡Andas para su santa quepa! ¡Un buen llegue! ¡Le dieron un buen llegue a las chiquitos! ¡Que va un poco más! Bueno, el caso es que... ¡Cuando están prendidos los focos, Arturo! ¿Qué pasa? ¡Cuando tienen 30 segundos para salir! ¡Una función explosiva! ¡Una función al estilo triple A! ¡Venano de escándalo! ¡Ha llegado el momento de la verdad! ¡De esos cuatro hombres, uno quedará sin cabellera! ¿Quién será? ¡Bueno, pues es una buena pregunta! ¡Latis Lover! ¡Bueno! ¡Si se encendió el foco no hay electricidad! ¡Exactamente! ¡Ahorita están encendidos unos focos rojos en la parte alta de la jaula! ¡Ya se los vamos a mostrar en un instante! ¡Ahí está! ¡Usted lo puede ver con este pool de toma! ¡Y bueno! ¡Pues ahí puede salir! ¡Latis Lover! ¡Ya! ¡Pero se apagaron hace un segundo! ¡Y entonces sí vienen los toques! ¡Lero, lero! ¡Los toques lo que se da para bailar! ¡Fíjate que yo soy contigo! ¡Yo siento que estaba encendido! ¡Ay! ¡Joker! ¡Pero! ¡Y también así lo asistió! ¡Latis Lover se iba! ¡Y por eso los toques lo dieron! ¡Y también! ¡Joker Andrés! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Entonces aquí cuidado! ¡Ahora parece que están apagados! ¡O sea! ¡Quiero ser tranquilo! ¡Están prendidos! ¡Están prendidos! ¡Están prendidos! ¡Bueno! ¡Ya lo estás diciendo tú! ¡Pero esto! ¡Esto son rivalidades! ¡Rivalidades! ¡Latis Lover! ¡Cibernético! ¡Chefman y Shocker! ¡Nadie sabe para quién trabaja! ¡Aquí! ¡Pues yo creo que no va a haber causa común que tú! ¡Y aquí está muy bien! ¡Más allá de que el foco no el foco! ¡Esta jaula tiene mucha electricidad y toques para todos! ¡Y aquí le están moviendo la frente a Shocker! ¡Mil por ciento guapo! ¡Qué gran luchador! ¡Luchador de experiencia! ¡Quizás no tenga tanta experiencia en jaula! ¡Hay que decirlo! ¡Porque este es un proceso de triple A! ¡Y Cibernético cuántas luchas llevan! ¡Que pronto lo verán en todas las áreas! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Esta lucha electrificada se la doy! ¡Para que la forman en todas las áreas! ¡Estoy determinado! ¡El que ríos es triple A! ¡Open right! ¡Así es! ¡Bueno! ¡Vamos a ver qué hace Schoesman! ¡Schoesman ya también tiene su experiencia en este tipo de luchas! ¡Está siendo Cibernético! ¡Que es el amo de estas vidas! ¡Ya está sacrando Shocker! ¡Shokker es el primero en derramar mole poblano! ¡Fíjate una vez aquí la situación! ¡Ahora se torna muy difícil para Shocker! ¡Porque lo vemos diezmado! ¡Y lo vemos que está jalando mucho aire tanto por la boca como por la boca! ¡Y es malcito más! ¿Sabes qué? ¡Cibernético! ¡Está apagada ya! ¡Cibernético! ¡Sí! ¡Está apagada ya el foco quiere decir que no hay electricidad! ¡Esta es el segundo! ¡Exactamente 30 segundos! Podría salir del verbo ya no porque Shocker no lo tiene ¡Sin embargo Cibernético está haciendo de la suya! ¡Ya se prendió el foco! ¡Se prendió exacto! ¡Aquí cuidado! ¡Ya está el fondo! ¡Arriba lo tiene el foco! ¡Prendido! ¡Ay, ay, ay! ¡Está! ¡Está dando unos toques! ¡Feor que el picudo! ¡Qué toques! ¡Mira qué toques! ¡La verdad están nerviosos estos hombres! ¡Porque ellos quieren conservar la cabellera! ¡Y cuando ellos no piensan que está prendido o está apagado! ¡Ellos quieren irse! ¡Y aquí estamos! ¡Y el Cibernético! ¡Sí, eh! ¡Mala entrada! ¡Qué ruido! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Eres duro! ¡Eres duro! ¡Eres duro! ¡Eres duro! ¡Es el monstruo! 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 ¡Hay toques! ¡Hay toques aquí para que uno! ¡Ah! ¡Qué bien lo aprovecha esto, Joker! ¡Qué bien lo aprovecha! ¡Es el monstruo! ¡Es el monstruo! ¡Es el monstruo! ¡Es el monstruo! ¡Eres duro! ¡Villa Nicolás Romero! O sea, yo no lo entiendo, eh! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Ajá! ¡Eterno y profundo! ¡Ajá! ¡Es una sentencia! ¡Efectivamente! ¡Eso me preocupa! ¡Me preocupa el monstruo! ¡Pero bueno! ¡Vamos! ¡Sigue trabajando! ¡El monstruo! ¡Compadre es siempre él, ¿no? ¡Sí! ¡Hasta donde yo sé! ¡Gual y ya le recibieron el monstruo! ¡No, no! ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue! ¡Está muy enojado el monstruo! ¡Ahí mejor tú Andrés! ¡Ahí espérame! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡No me acuerdes milagritos! ¡No, no! ¡Nada! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Siguen haciendo causa común! ¡Que es lógico! ¡Cibernético! ¡Y Chezman! ¡Entonces! ¡Aquí hay ventaja para estos dos hombres! ¡Ahora que se cuiden entonces! ¡Que se cuide este Shocker! ¡Y la Chezman! ¡Una clase de plancha del Ciber! ¡Eso ya no me está gustando nada! ¡No me está gustando nada! ¡Porque Cibernético! ¡Sí! ¡Ahora sí ya se habla de... ¡De tú con Chezman! ¡No, no, no! ¡Y se va! ¡No hay luz! ¡No hay luz! ¡No hay luz! ¡Quiere decir que todo está! ¡Cibernético! ¡Acaba de salvar la cabellera, compadre! ¡Bueno, noticias buenas para... ¡Apertenme! ¡Shocker! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Oh! ¡Y el Mosco! ¡El Mosco contra Ciber! ¡Rayos! ¡Una explosión hubo ahí! ¡Y hasta el Mosco de la Mercedes salió volando, eh! ¡Ah! ¡Bueno, es que Cibernético lo está atendiendo! ¡Por esa razón! ¡Vean ustedes! ¡Nada! ¡No pasa al grano, verdad! ¡Diciste! ¡El Mosco! ¡El Mosco! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Déjame verificar! ¡Pero copiosamente! ¡No creo! ¡Estoy seguro que eso va a ocurrir! ¡Si no! ¡Es que ya! ¡Latilover le dice a Shocker! ¡Salte! ¡Déjame a mí con Chesman! ¡Pero Shocker se moleste! ¡Dice a mí no me andes diciendo lo que hace él! ¡Y bueno! ¡Pues ahí está ahora! ¡Chesman que se va sobre el Shocker! ¡Que también está herido! ¡No habrá quietazos que se dan con todo! ¡Uno, dos, tres! ¡Y se regresa el mil, 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 mil por ciento guapo! ¡Perdón, Jesús! ¡Perdón, Jesús! ¿Cómo se trata de salvar la cabellera? ¡Díjame! ¡Es contra que sea, ¿no? ¡Pues claro! ¡Claro! ¡Latilover le decía a Shocker que se saliera! ¡Latilover le decía a Shocker que se saliera! ¡Latilover le decía a Shocker que se saliera! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Latilover? ¡No! ¡Él es solo para nosotros! ¡Solo de chiquillas! ¡Mira! ¡Aquí está Cibernético! ¡Y ahora viene Cibernético! ¡Tampoco le hablan! ¡Él ya salió! ¡Él ya salió! ¡Pero va a gustar ayudar a Chesman! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así lo comprendo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Mira! ¡Electrificado! ¡Exactamente! ¡Yo pensé lo mismo que Shocker que no había! ¡Y sí había finalmente! ¡Mira! ¡También Latino Mercedad! ¡Como acostumbra sus toques! ¡Pero Chesman no se puede ir porque está electrificado en la jaula! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí un poco prendido abajo! ¡No sé si tú lo ves! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Y el de arriba también ve! ¡Cómo! ¡Solula! ¡A ver! ¡Vamos a ver qué! ¡Una pregunta para tu! ¡A tu primera! ¡Mira! ¡Tu padre! ¿Qué tuvo Chesman? ¡Mis o Maestro! ¡Mis! ¡Ay! ¡Pues Maestro! ¡Ya tuvo Lápido! ¡Mira! ¡Mira quién se va! ¡Shocker! ¡Shocker se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Y se llevan al cibernético con esa otra explosión también! ¡Esto! ¡Regresado! ¡Wow! ¡Pues esto no me lo esperaba! ¡Ahí queda maltrecho! ¡Pues esto no me ha elegido el silvernético! ¡Azalache! ¡Tiene los ojos como De Borreco a medio LATIN! ¡Ah! ¡Conectando bien LATIN Lover! ¡Eh! ¡Como debe ser! ¡Con experiencia! ¡Guerrando la calva! ¡Ah! ¡Pero Shocker lo conesta! ¡Sí! ¡Pues cada quien tiene que llevar agua sin molinos! ¡Que a LATIN Lover no lo quiere Lichelman! ¡Ni al 1000% cuapo! ¡A Shocker! Gracias.